¡Hola, hola mis corazones! Gracias por seguir y apoyar mi canal. Si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y te gustaría saber cómo armar tus outfits, las tendencias, cómo combinar tus looks, además de lo que está de moda, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. No te va a costar nada para que de esta forma YouTube te avise cuando haya un nuevo contenido. Como ya vieron en el título mis corazones, en esta ocasión les tengo una bella selección de bisutería armada. Si tú eres de las chicas que les gusta hacer este tipo de bisutería, con este video tu imaginación se va a ampliar, ya que con esta lluvia de ideas podrás elaborar una variedad de diseños a tu gusto si cuentas con alguno de estos materiales. Si eres de las chicas que no cuenta con material, pero le llama la atención hacer accesorios de este estilo, puedes empezar por hacer unas pulseras. Solo necesitas hilo elástico especial para bisutería y algunas piedras. Pueden ser perlas o de cristal, las que más sean de tu agrado. Incluso puedes usar de ambas en el mismo diseño. Y si te gusta hacerlas, con el tiempo puedes ir anexando más material y herramienta para que se te facilite hacerlas. No solo las puedes hacer para ti, también puedes hacer para vender y ganarte un dinerito extra. Lo padre de hacerlo tú misma es que puedes hacerte juegos de collar con aretes y pulsera, ya con más práctica hasta un lindo anillo. Incluso puedes hacértelos en diferentes colores y diseños para combinarlas con tus outfits. Con el paso del tiempo tendrás más práctica y se te va a facilitar hacer unas lindas creaciones. Una recomendación que te doy para los collares largos y semilargos, los aretes medianos les van muy bien. Si es un collar corto, los aretes pequeños se ven excelentes. De esta forma, el look que lleves se verá con fineza. Si te agrada el video, no olvides regalarme tu manita arriba. Y si lo compartes, me ayudarás muchísimo.